El higo se cultiva en climas cálidos, subtropicales y templados. Este fruto lo introdujeron a nuestro país los frailes franciscanos durante el virreinato. Una aplicación digital que optimiza la cadena comercial entre agricultores y restauranteros y evita a los intermediarios ya está en México. Para recuperar, mantener o ganar masa muscular, además del ejercicio se debe tener una dieta variada, balanceada, saludable y rica en proteínas. Debido a que el Registro Federal de Estados Unidos suspendió la certificación de camarón mexicano de alta mar, nuestro país gestiona nuevamente la certificación. La demanda nacional e internacional de higo se ha incrementado en los últimos años. En México, los principales estados productores de este fruto son Morelos, Baja California, Veracruz e Hidalgo. El higo no es una fruta cualquiera. Técnicamente no es una fruta, sino una infrutescencia. Un conjunto de flores invertidas que explosionan en el interior de la vaina negra. Morelos es el principal productor de higo en México, seguido por Baja California, Veracruz e Hidalgo. Actualmente se producen en la entidad 3.713 toneladas y se siembran 783.5 hectáreas de esta fruta. Para obtener una buena producción es darle un buen manejo agronómico a la planta, de todo lo esencial de cualquier planta, en este caso el higo, que es una planta rústica, que si la sabemos alimentar bien y balancear bien en su nutrición, estaríamos hablando de cosechas de hasta 40, 50 toneladas. Ya hablando, ya un buen balanceo, ahorita estaríamos hablando de unas de 10 a 15 toneladas por hectárea. Existen 750 especies de higos en todo el mundo, entre las que son comestibles y las que no. Pero la Black Mission es la más comercializada en el mercado internacional y México ha logrado exportar este tipo de higo a Estados Unidos y Canadá. En Canadá, por ejemplo, no nos restringe mucho lo que es en sanidad e inocuidad, pero sí en calidad, exige mucha calidad del producto. Y calidad, no hablando nada más del tamaño, sino hablando del color del fruto internamente, su sabor, su textura, su olor. Entonces, Canadá es un mercado muy potencial en ese aspecto. Y en el caso de Estados Unidos, ahí es más estricto en sanidad e inocuidad. La calidad no tanto. Podemos mandar higos pequeños, grandes, medianos, algunos maduros, otros semimaduros, ¿sí? O sea, es menos, pues. Claro, lo más difícil es cumplir con la reglamentación sanitaria impuesta por ellos, por USDA. La mayor parte de la producción de higos se lleva a cabo en campo abierto, bajo sistemas extensivos. No todas las regiones son aptas para producir de forma óptima. Las zonas donde se pueden obtener mejores resultados están amparadas por unas condiciones climáticas favorables, es decir, aquellas que presentan baja precipitación y humedad relativa, alta luminosidad, baja nubosidad, libres de heladas y fuertes vientos, entre otros. Para obtener una buena producción, pues preparar sus huertas, desde lo que es la proporción del suelo, el surcado, la orientación, la separación entre plantas, es muy importante por la ventilación, la aeración, lo que es la luminosidad. En el caso del higo le gusta mucho la luz, ¿sí? Que esté bien ventilada, que sean de árboles, no de hijuelos. De hijuelos, ya después con un buen manejo nutricional, ¿sí? Este, se viene el periodo de plantación, más el agua, hay que tener buenas láminas de riego, checar bien la profundidad que esté llegando a la raíz, para que la planta esté vigorosa, fuerte. Para lo que lo queremos, queremos producir bien, y con calidad y sanidad, que es como lo estamos haciendo. El higo es un alimento dulce, muy nutritivo, del que podríamos pensar que tiene muchas calorías, pero su aporte calórico no es elevado, ni tampoco su porcentaje de grasas y proteínas. Ya está en nuestro país una plataforma digital que enlaza a agricultores y restaurantes, optimizando la cadena de suministro, ofreciendo un precio justo para las cosechas y un ahorro para el consumidor final. Buscar una mejor cadena comercial entre agricultores y restauranteros sin intermediarios es el origen de Frubana, plataforma colombiana que opera en México desde hace tres años. Frubana permite la compra de alimentos directamente del campo para restaurantes, con la misión de obtener comida más barata para los consumidores y, a su vez, mejorar el ingreso de quienes cosechan los alimentos. De manera tecnológica, a través de una aplicación, los agricultores pueden cargar sus datos, información, características y precios de sus productos para que los restauranteros puedan hacer pedidos específicos en tiempo real con fecha de entrega. Actualmente, para el traslado de productos, la plataforma cuenta con una red de más de 100 vehículos de 1, 2 y 3 toneladas, en los que realizan las entregas y dan seguimiento vía GPS. Esta empresa, sin duda, va creciendo con una visión de futuro, tanto para agricultores como para el sector restaurantero. Su presencia en Bogotá y la Ciudad de México cuenta con 4.000 restaurantes que obtienen su materia prima a través de esta aplicación. La alimentación es primordial en el proceso para ganar masa muscular, pues contribuye de manera importante al aumento del tamaño de las fibras musculares. La alimentación es primordial en el proceso para ganar masa muscular, pues contribuye de manera importante al aumento del tamaño de las fibras musculares. Además de una rutina regular de ejercicio, para recuperar, mantener o aumentar masa muscular, se requiere una alimentación variada, equilibrada, saludable y rica en proteínas, así como consumir grasas buenas y más calorías de las que se gastan. De la dieta que se lleve, las porciones tienen que ser de acuerdo con la edad, peso y estatura. Se deben combinar grasas saludables, proteínas tanto de origen animal como vegetal y carbohidratos de alta calidad. Una nutrición apropiada es básica para mantenerse en forma. Estos son algunos alimentos que debes incluir en tu dieta si deseas aumentar tu masa muscular. Espinaca. Es una valiosa fuente de nutrientes esenciales, como antioxidantes, ácido ascórbico, caroteno, fibra, vitaminas, minerales y proteínas. Huevo entero. Aporta proteínas de calidad sobresaliente y su valor biológico es muy alto, por lo que para el cuerpo es fácil transformar su proteína en masa muscular. Aceite de linaza. Además de ser nutritivo, contiene ácidos grasos omega 3, lo que también reduce los niveles de colesterol en la sangre. Lácteos bajos en grasa. Es una rica fuente de proteína de origen animal, calcio y vitaminas, nutrientes esenciales para el mantenimiento de la masa ósea y muscular. Salmón. Es una excelente opción para el desarrollo muscular, ya que proporciona todos los aminoácidos esenciales que contribuyen a ganar músculo. Avena. Para construir músculo, es esencial incluirla en la dieta diaria. Es uno de los cereales más completos por su variedad de nutrientes y sus cualidades energéticas. Carne magra. Es un excelente alimento para incrementar la masa muscular, por estar constituida prácticamente por fibras musculares y por su alto contenido de proteína, aminoácidos, vitamina B, hierro y zinc. Legumbres. En la dieta diaria son indispensables, pues son una gran fuente de fibra y proteína vegetal. Además, aportan potasio, magnesio, fósforo, hierro, vitaminas del grupo B e hidratos de calidad. Frutos secos. Las nueces, almendras, pistaches, cacahuates y avellanas pueden ayudar a ganar masa muscular por su aporte de grasas saludables, vitaminas, minerales y aminoácidos. conservar nuestro sistema muscular en buena forma contribuye a que nuestro organismo sea más resistente, fuerte y sano. La comida ha sido protagonista en la cinematografía nacional. Veamos un ejemplo de ello en Agricultura. La comida en el cine mexicano. Lo que podríamos ser. Dirigida en 2018 por Javier Colinas, con las actuaciones de Luis Hernando Franco, Sofía Alexander Katz, Patricia Garza, Zoraida Gómez y Hugo Catalán. Santiago es un joven estudiante de cine que se enamora de Amanda, su profesora. Después de mantener un breve romance, la relación termina. Mientras él intenta recuperar el amor de su maestra, ella viaja al extranjero para participar en el proyecto de un renombrado cineasta. No me agradezca mejor. ¿Acepta que la invite a cenar? Son las seis y media. ¿Cenas de sábado? Sí. Es que me duermo temprano. México se ha visto obligado a detener las exportaciones de camarón a Estados Unidos debido al embargo impuesto por autoridades de ese país, lo que ha generado enormes pérdidas económicas. El pasado 30 de abril, el Registro Federal de Estados Unidos anunció que el Departamento de Estado de ese país suspendió la certificación de camarón de altamar mexicano debido a que su programa de protección de tortugas marinas no es compatible entre ambas naciones. Esta medida obligó a México a detener todas las exportaciones hacia Estados Unidos de camarón capturado con red de arrastre en altamar hasta que la certificación sea recuperada. Y solamente es posible comercializar el que proviene de la acuacultura o la pesca ribereña. Según datos de la CONAPESCA, entre 2019 y 2020, autoridades sanitarias estadounidenses realizaron visitas a los puertos de los estados de Sonora, Sinaloa, Tamaulipas y Campeche para inspeccionar el proceso de captura del crustáceo, donde detectaron deficiencias en 106 redes con dispositivos excluidores de tortugas marinas. En 2019, las exportaciones totales anuales de camarón a Estados Unidos alcanzaron las 30.000 toneladas con un valor de 300 millones de dólares. Además, se estima que el reciente embargo afectará a más de 30.000 productores. Los países que más se han beneficiado de este embargo son Tailandia, al exportar camarones a Estados Unidos con ventas por 392 millones de dólares y Ecuador, con exportaciones por 244 millones de dólares, un aumento de 18 y 20% respectivamente. México buscará obtener de nuevo la certificación tan pronto como sea posible y para ello solicitará una visita de verificación al inicio de la temporada en el mes de agosto para que se pueda llevar a cabo la recertificación por las autoridades norteamericanas. Por ello, se realizó un llamado a la Conapesca, la Semarnat, la Profepa y a la Secretaría de Marina a realizar acciones correctivas y verificaciones buscando asegurar que todo se encuentre en condiciones óptimas para que se pueda devolver a nuestro país la certificación y la confianza en la explotación sustentable de nuestras costas. ¿Qué tal? Soy Salvador Leal y esto es Agrotecnología y una de las especies que ha visto aumentar su cotización desde hace algún tiempo es sin duda el pepino de mar. Esta especie de forma característica es uno de los alimentos más apreciados en los países orientales al grado de buscarlo más allá de sus fronteras. Por ello, científicos chinos lograron completar la secuencia genómica de una de las principales variedades de pepino de mar, un avance tecnológico que podría impulsar el cultivo de este animal marino. El trabajo de dos años llevó a los científicos del Instituto de Oceanología de la Academia de Ciencias de China a ensamblar los genomas del Japónicus Istichopus, obteniendo información que les permitió conocer la historia evolutiva de este manjar, un hecho de gran importancia para alcanzar crías de mayor resistencia en un futuro próximo. En México, el pepino de mar enfrenta depredación humana debido a las ganancias que le genera a los pescadores. Sin embargo, ya se encuentran en marcha medidas de protección de la especie, específicamente en Baja California. Y pasando a otro tema, la conservación de las especies es un asunto que preocupa a científicos de todo el mundo, debido a la demanda cada vez mayor de alimentos e insumos básicos para diversas industrias. Factores como la deforestación, la explotación excesiva, contaminación del aire, suelos y agua y hacia el cambio climático contribuyen a la extinción de la diversidad vegetal en el mundo. En México, existe el Laboratorio de Cultivo de Tejidos Vegetales del Instituto de Biología de la UNAM, en donde más de 30 investigadores realizan la tarea de conservación y propagación y almacenaje, conocido como Cultivo de Tejidos Vegetales y Mejoramiento del Germoplasma, a fin de mantener un aprovechamiento sostenible de más de 80 especies en peligro de extinción, así como variedades agrícolas con potencial económico. Los cultivos in vitro se incuban en una cámara de crecimiento bajo control de temperatura, iluminación, humedad, pH y nutrientes y una vez que se regeneran plantas completas pasan a la fase ex vitro. Este desarrollo ofrece la posibilidad de sembrar plantas selectas con funciones específicas como alimento, medicamento o con fines de reforestación u ornamentales, ya que los organismos regenerados por el laboratorio son entregados al área de colecciones del Jardín Botánico de la UNAM para su conservación, exhibición e intercambio con instituciones. Y eso es todo por hoy en Agrotecnología. Soy Salvador Leal y lo espero a la siguiente. Acuicultores de Puebla aprovechan la producción de bagre para la elaboración de artículos de piel. Además, pretenden industrializar y envasar sus peces al estilo atún en chipotle o ahumado. Productores de bagre en Puebla buscan darle un valor agregado a sus productos y así aumentar sus beneficios económicos. Por ello, venderán la piel de bagre para la elaboración de calzado. Misael Abram Pérez, gerente del sistema bagre en Puebla, explicó este proyecto que además contempla vender bagre enlatado, ya sea ahumado, asado, en tinga o como carne para hamburguesas o al estilo atún. El cambio de la producción primaria, no solamente tenerla en las unidades acuícolas, sacarla y venderla desviserada y que se la lleven así. Entonces, el valor agregado es ya un procesamiento a donde se guarda a través en el alto vacío y en envasado de vidrio. Bagre en chipotlado, bagre en tinga. Tenemos una parte de una propuesta que se pueda impartir un curso-taller donde se les enseñe a hacer, con la piel de bagre, hacer artículos como zapatos, carteras. Con este proyecto se busca incrementar la producción de bagre en el estado. Lo que buscamos en el sistema de producto bagre a través de estas unidades de producción es de que se dé a conocer más el bagre en el estado de Puebla con valor agregado. Joel Rodríguez, agricultor de bagre en Puebla, explicó que lo que pretenden al darle valor agregado a su producción es lograr exportar el bagre a Estados Unidos. Vamos a producir al doble o a lo mejor al triple. Pensamos producir para producirle pues al país. Estamos buscando la forma de exportar. Son 24 los productores acuícolas que en 8 municipios del estado se dedican a criar bagre. El 20% de ellos destinan su producción al autoconsumo. Por ello, darle valor agregado les generará mejores ingresos. Para la FAO, la agricultura sostenible debe satisfacer las necesidades de las generaciones presentes y futuras de sus productos y servicios, garantizando al mismo tiempo la rentabilidad, la salud del medio ambiente y la equidad social y económica. El Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, el CIMIT, trabaja por medio de nodos de innovación o HOPS, los cuales son modelos de extensionismo agrícola donde interactúan el agricultor con el técnico y estos a su vez con los investigadores. Estos nodos de innovación cuentan con condiciones agroecológicas similares para la práctica de un sistema de producción. En estas áreas se desarrollan, mejoran y difunden las tecnologías sustentables que desarrollan los investigadores del centro. Un productor agrícola obtiene muchas ventajas al colaborar con un técnico certificado en agricultura sustentable o de conservación, según explicó la gerente del HOPS Valles Altos del CIMIT, Tania Alejandra Casaya. Van a ser enfocadas a una problemática muy particular de su terreno. Va a ser un técnico que lo va a capacitar al productor que no solo va a llegar y le va a decir qué hacer, sino que también va a ser un extensionista eficiente en validar con el productor, probar con el productor investigar con el productor y transferir una tecnología. Este esquema de enseñanza y participación de técnicos que se asocian con los productores en este estilo de agricultura ha logrado funcionar muy bien en el campo. En Valles Altos tenemos actualmente 69 módulos y estos han generado una cantidad de áreas de impacto y áreas de extensión. Entonces, sí está funcionando el esquema porque estamos integrando a la mayor cantidad de los actores. Es por ello que el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo ha implementado el curso de certificación en agricultura sustentable dirigido a ingenieros y técnicos agrónomos. Acreditar con éxito este curso certifica que el técnico graduado cuenta con los conocimientos adecuados para poder desarrollar una agricultura sustentable basada en tres principios básicos. Movimiento mínimo de suelo, dejar el rastrojo sobre la superficie y la rotación de cultivos. Es básicamente un sistema de producción que se puede empatar en algunos momentos con otros sistemas de producción. El curso abarca diferentes temáticas o lo que nosotros conocemos como tecnologías más agro. Lo que queremos es reforzar el conocimiento y que esto lo pongan en práctica con sus productores. La tecnología desarrollada por el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo CIMIT se distribuye en México a través de sus 12 hubs, el programa más agro y sus diferentes componentes. Citas, frases y proverbios. De maíz amarillo y de maíz blanco se hizo su carne. De masa de maíz se hicieron los brazos y las piernas del hombre. Popol Vuh, libro sagrado de los mayas. Una alimentación correcta es aquella que aporta todos los nutrimentos que nuestro cuerpo necesita para mantenerse sano y sentirse bien. Entre los principales nutrimentos esenciales se encuentran las proteínas, los hidratos de carbono, las grasas, las vitaminas y los minerales. Algunos ejemplos de alimentos saludables que debes incluir en tu dieta son verduras de hoja verde como las espinacas o la arúgula. Son un importante fuente de nutrimentos. Aportan minerales como zinc, fósforo, potasio, hierro y magnesio. Aguacate. Su consumo regular puede ayudar en la disminución de los niveles de colesterol en la sangre. Rico en grasas monoinsaturadas, contiene vitaminas B, K y E y son fuente de fibra. Salmón. Pescado que contiene importantes cantidades de omega 3 y vitaminas. Puede ayudar a reducir los niveles de colesterol. Manzana. Esta fruta es una buena fuente de fibra tanto soluble como insoluble. Además, contiene nutrimentos con función antioxidante. Avena. Fuente de fibra que puede ayudar en el proceso digestivo. Fuente de proteína, vitaminas y minerales como complejo B, E y zinc. Recuerda que, para lograr una alimentación correcta, se recomienda incluir al menos un alimento de cada uno de los grupos alimenticios en cada comida principal. Y esto es todo por hoy en AgroSalud. Floricultores mexiquenses realizan injertos en flores, utilizando un proceso de mejora genética que les ha permitido obtener especies con diversas tonalidades inusuales. En el municipio de Terancingo, Estado de México, se concentra más del 40% de la producción nacional de rosas. Este éxito se debe a que, desde 2009, un grupo de floricultores cultiva 20 especies de flores, en su mayoría rosas, bajo un proceso de mejora genética con células importadas de Colombia. Uno de los floricultores de la zona, Gil Vázquez Quintero, explicó cómo es este proceso genético que permite obtener diferentes colores de rosas. El proceso genético que se genera no solamente en rosas, sino la mayoría de las plantas, es a partir de un manejo de los genes de cada especie. En el color, puede ser alguna la combinación de dos o tres variedades, o vamos a decir, colores, que nos llegan a generar una nueva tonalidad. Un proceso que toma hasta un mes para obtener pétalos de colores no tan comunes en las rosas, como el azul, rojos intensos, amarillos fuertes, o colores de diferentes texturas. Para lograrlo, cerca de dos mil trabajadores se encargan de injertar una variedad de flor con otra de otro color, y así obtener la combinación deseada. Para Alfonso Milán Rogel, encargado de producción, este proceso debe hacerse con delicadeza y precisión. El proceso de injertación es un patrón que se injerta y se inicia por abrir y su tiempo que debe estar son tres segundos, porque si no, se seca la raíz, se ventila. El siguiente es sacar la yema y meterla igual en un mismo tiempo que cuando yo estoy abriendo la tengo que injertar, si no, se deshidrata. Estos colores intensos, sin duda, llaman aún más la atención de los consumidores y siempre en temporada de San Valentín, las ventas crecen hasta en un 70%, según explicó Vázquez Quintero. Las producciones fuertes, vamos a decir, en cuanto a precio, generalmente se ha comportado que es del 25 de enero hasta el 10, 11 de febrero. En el municipio de Tenancingo, en el Estado de México, se cultivan 50 hectáreas de flores y producen diariamente 3.000 cajas de 25 rosas cada una. El 20% de esta producción se exporta. La gastronomía mexicana alimenta el lenguaje popular y el refranero nacional. Hacerse agua a la boca se refiere a la reacción de salivación ante un alimento que es apetecible. También se utiliza en sentido figurado cuando se está frente a algo que se desea o con el que se obtendría alegría o satisfacción. Para conocer más acerca de los temas tratados en esta emisión de Agronoticias 7, los invito a visitar nuestra página agronoticias.com.mx También puede seguirnos a través de nuestras redes sociales. Búsquenos en Twitter como arroba agronoticias.mx y en Facebook como agronoticias. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Agronoticias 7. Los invito a sintonizar nuestra próxima emisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!